La primera vez que yo me he elegido El líder de la BALLE Tiene que ser un líder de la BALLE El líder de la BALLE El líder de la BALLE El líder de la BALLE A preguntar, ¿A quién elegimos? Al Índico, a quién elegimos Una vez siempre la hamburguesa, pero es como que Es difícil pensar en eso Cuando te dicen Ya no es igual que antes o algo así Me voy a quedar con el primer juego que jugamos contra el PSG Para mí, va a ser como que el último ataque Esa es la que hemos jugado juntos todos Oh verdad, son 3000, ¿no? Si no puedes cambiar bien o Lila con 30 Claro, me voy a recibir cuenta Ya tengo Maybach, ya tengo Maybach Vamos Roshan, Chris, Chris, Roshan Ya bien 2 a 0 Ante, Mato, Mato No sé, Graham Todas esas personas están con nosotros Como que si la región como que va a ir a alto Yo quiero estar como que en lo alto, ¿no? Con el equipo y todo eso Con el equipo que lo está logrando Así que... Salado, chino La gente ha salido positiva Mira ¿Qué hice ahí? Como que hubo una charla, ¿no? Antes del juego Y como que fue muy divertido, ¿no? Como que sentir ese ambiente Como van tantos años como que pucha A cada uno supongo que le toca, ¿no? Por ejemplo a mí, me tocó o no Espero que vean esto Lo voy a extrañar